Y te voy a pedir cosas. Dice Begoña Gómez metió a Barrabés en la cátedra antes de firmar sus cartas de recomendación. Ahí tenemos la noticia. ¿Esto cómo puede influir en los famosos contratos, que ya es hora de que el juez los recupere? Y hay que recupere esto porque la Fiscalía Europea no está haciendo absolutamente nada. Porque aquí es un claro tráfico de influencias en toda regla. En toda regla, vamos a ver. Primero, cuando el juez Peinado pide la partida de matrimonio, ¿para qué es? Le sonará a los espectadores. Pero luego vamos con la partida de matrimonio. Y el tema de Barrabés es que es evidente porque ya en las actas de la Complutense se cita, cuando se funda la cátedra, ya se cita que todavía se están trabajando los borradores de la adenda a esa cátedra. Y ya se cita Barrabés, que es parte de esa adenda y que va a ser uno de los que va a estar detrás de la cátedra. Que después Barrabés va y dice, no, yo simplemente doy clase, no supe nada. No, Barrabés está desde la constitución de la cátedra. Es que es más, es que la cátedra empieza a conseguir ayudas, sponsor, antes siquiera de haber sido aprobada. Begoña Gómez va a Real y le dice, no, si esto ya lo tengo aprobado. Y va a la Caixa, no, si esto ya lo tengo aprobado. O sea, con un descaro, por la típica estafadora, a todo el mundo le va involucrando, no, si fulanito ya está, te vas a quedar tú fuera de la carrera si no entras aquí en el juego. Y en efecto, los va convenciendo a todos. Y esta carta famosa de Barrabés es que además no tiene ningún sentido. Porque es que hay otro codirector de la cátedra. Hay un director de la cátedra y ella más bien es la codirectora. ¿Por qué firma ella Begoña Gómez? Si es una recomendación de la cátedra, que es absurdo que una cátedra recomienda nada, pero bueno, ¿por qué no firma el director? ¿Por qué firma ella para unos contratos que tiene que dar... Porque tenía más influencia que el director. Claro, que tiene que dar una administración que está presidida por su esposo. Eso, evidentemente, es el semáforo para que cuando los funcionarios vean... Esto hay que adjudicarlo, lo firma la esposa de... Que viene de parte de la Bego. Pues, adelante. De hecho, el funcionario que gestionó esos contratos, ojo, que también está a punto de mira de la justicia.